¿Qué es el valor de la exdiputado? Hoy día vale 59 millones de pesos la vivienda, con este ajuste quedaría en un valor de 65 millones 200, es para hacer esa claridad. En cuanto a la intervención del diputado Fernando Ramírez, el primer ajuste que se realizó al proyecto, se realizó aún siendo proyecto, no estaba contratado, es decir, no hubo giro de anticipo ni nada de giro de recursos a ningún contratista. Este ajuste sería el primero que se hace siendo contrato, ¿listo? Y pues ahí ya se establecerían las condiciones a la hora de hacer la contratación o hacer este modificatorio, bien sea bilateral o unilateral, para que no se gire anticipo de este ajuste. En cuanto al tema de… se refería el diputado Dummar, el diputado Andrés y creo que Camacho, decían que aquí en Arauca no somos capaces de hacer una vivienda, o que nos enredamos con este tema. Ahí pues me sorprende, o bueno, los invito a que, pues sí, lamentablemente nos cerramos en estos dos proyectos críticos, porque incluso ahorita que toquemos Alicante nos vamos a dar cuenta que no sé ni por qué está la gobernación citada para ese tema. Creo que debe estar el municipio de Tame aquí. Pero son dos proyectos críticos que hacen parte de más de 60 que con mi equipo desde el 2022 venimos sorteando y venimos solucionando. Solamente este año se han entregado tres urbanizaciones que han beneficiado a más de 1.300 personas y hemos entregado más de 500 mejoramientos de vivienda en todos los barrios de Arauca. Entonces, no todo es malo. Así como de pronto, pues se está haciendo querer ver aquí, quería pues tener la oportunidad de hacer la aclaración de que sí, en Arauca se hace vivienda y se hace de manera exitosa, lamentablemente. Y pues, soy solidaria con las familias desde la parte técnica, que es la competencia de la supervisión como tal, estamos tratando de hacer todo lo posible y dar las herramientas a los diferentes ordenadores del gasto que han pasado, que son más de cinco desde que estamos con este proyecto, hay la mayor voluntad y yo creo que todas las administraciones han coincidido con la posible solución. Lamentablemente, pues no hemos encontrado como la voluntad de la contraparte y por eso hoy día se traza esa ruta que manifestamos en el punto 6 y en el punto 7, donde se va a hacer de manera unilateral, pero pues llegamos a este punto porque había que tener un debido proceso. Lamentablemente, pues la contratación depende de muchas situaciones de orden legal, que si nosotros nos saltamos eso como empleados públicos de carrera, vamos a tener la consecuencia. Soy totalmente solidaria con las familias, yo creo que yo soy la que más les ha puesto la cara, por eso pues creo que fui protagonista en ese video, pero no soy quien toma las decisiones finalmente, da las herramientas, pero tengo ciertos límites, como le quería hacer claridad también a la diputada Alexa.